¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de un jueguito llamado Ofrendados, Camino al Mictlán. Y bueno, quiero empezar este video dejando un avisito. El diseñador de Ofrendados, Carlos David Pérez, es un muy buen amigo mío. Así que tomen esta reseña con granitos de sal si es que eso les preocupa o creen que va a nublar un poquito el juicio. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible durante esta reseña. Les voy a decir qué pienso del juego, si me gusta o no me gusta, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, porque hay algunas. Y también les voy a decir para quién creo que este juego sí podría funcionar y para quién definitivamente no creo que funcione. Ofrendados es un roll and write o tirar dados y dibujar, en el cual vas a estar haciendo tu ofrenda y al mismo tiempo vas a estar tratando de atravesar el Mictlán. Y como en todos nuestros videos de Kickstarter, quiero recordarles que lo que van a ver son piezas de prototipo y también que las reglas pueden cambiar un poquito a partir de este video a la entrega final del mismo juego. De todas maneras, no utilicen este video como un tutorial, sino nada más para darse una idea de cómo funciona el juego. Y bueno, aquí estamos viendo el tablero central de Ofrendados, donde se va a desarrollar algunas de las cosas y después vamos a ver el tablero del jugador. Aquí vamos a lanzar los dados y los vamos a colocar en el centro del tablero de manera que nos indiquen qué recurso nos puede dar. Al ser un prototipo, estos dados están un poquito más grandes de lo que necesitaría el tablero, así que los voy a dejar aquí al lado para que ustedes puedan ver bien todo el tablerito y demás. Lo que va a suceder es que en orden de jugador vamos a empezar a draftear los dados, es decir, el primer jugador agarra uno, el siguiente otro y así hasta que ya no haya dados. Lo interesante es que estos dados de aquí que representan a los dados blancos, esos son para todos, es decir, esos no se van a draftear y eso nos va a permitir tener mínimo tres dados seguros aquí y que vamos a compartir con los demás jugadores. Ahora, el juego se va a dividir en varias fases. La primera es el lanzamiento de dados, la siguiente es el drafteo de los mismos, la tercera es la parte de dibujar donde vamos a estar canjeando nuestros dados por los símbolos que vemos aquí y finalmente la parte de me das mi calaverita en donde vamos a estar comprando estas cartas que nos van a dar diferentes formas de puntuar. Cada vez que consigas una flor, hay tres tipos de flores divididos por ABC en los cuales una vez que consigues uno vas a poner uno de tus tokens y lo vas a ir marcando como si yo hubieras pisado esa flor. Pero lo importante es que tu flor cruce la cabeza de Quetzalcoatl para poder llegar a esta otra zona. Es decir, si no logras hacer un caminito avanzando con tus flores de tal manera que te permita cruzar ni siquiera eres candidato a ganar. La manera en que lo vas a lograr es que si consigues una A vas a tomar la A más cercana a tu flor. Obviamente yendo hacia adelante. Es decir, eso puede hacer que si estás aquí en la B y consigues una A te brinques espacios. Otra cosa que vas a poder obtener además de las formas que vas a dibujar van a ser moneditas, que va a ser dinero las cuales van a estar en este track de aquí. Este track va a ir avanzando mostrando cuántas monedas tiene cada jugador y ya lo último que vas a hacer es poder comprar una de las tres cartas que estén disponibles en el mercado e inmediatamente se va a rellenar permitiendo que el jugador siempre tenga tres opciones a conseguir. Ahora hablando un poquito de las cartas vamos a encontrar tres tipos de cartas. Las cartas rosas nos van a dar puntuación al final del juego. Las cartas moradas se van a quedar con nosotros y las vamos a usar en el momento en que queramos. Y las cartas naranjas nos van a permitir hacer una acción inmediata. Una vez que todo mundo haya comprado su carta y ya haya dibujado la ronda avanza y al final de cinco rondas se va a declarar el ganador y el jugador que tenga más puntos de victoria. Entonces esta es la hojita donde vamos a estar dibujando varias cosas que vamos a obtener con los dados. La manera en que va a funcionar es que primero tenemos que crear un soporte. Es decir, si me toca una velita dibujo la vela aquí y después ya puedo colocar algo encima. A lo mejor me salió una calavera. No sé, después conseguí un papel picado y finalmente conseguí un retrato. Entonces vamos a tratar de ir optimizando nuestro altar para conseguir varias cosas. La vela va a ganar puntos por cada figura que esté adyacente a ella siempre y cuando sea otra vela o sea papel picado. El papel picado a su vez va a obtener puntos por cada figurita que esté abajo de ella máximo tres. El pan de muerto una vez que lo tienes dibujado vas a ganar puntos por cada figura que esté arriba, abajo y a los costados de él. El retrato lo que nos va a permitir es ganar cinco puntos pero solamente se puede poner a partir del nivel cuatro. El jugador que tenga más calaveras se va a llevar diez puntos el segundo lugar seis y el tercer lugar se va a llevar dos. La comida, mientras más comida tengas más puntos vas a obtener. Si tienes una comida solamente obtienes un punto pero si tienes hasta siete comidas vas a obtener veintiún puntos. Una vez que ya sumaste todo eso vas a poner aquí tu total que en este caso vamos a simular que yo sumé diez puntos. Cada fila que logres completar te va a dar puntos pueden ser ocho pueden ser doce eso va a ir aquí vamos a suponer que completé solamente una y obtuve doce puntos. En esta zona vamos a poner los puntos que conseguiste por las cartas rosas vamos a suponer que conseguí tres puntos y aquí va el dinero que te haya sobrado vamos a suponer que me sobró cuatro puntos. Ahora vamos con las flores vamos a decir que conseguí tres que conseguí dos que conseguí una y aquí vas a marcar si llegaste al final del camino. Como sabes tienes que llegar a la cabeza de Quetzalcóatl para poder ganar pero si llegas hasta el final del camino vas a obtener diez puntos adicionales. Entonces aquí vas a anotar cuántos puntos obtuviste por las flores que en este caso serían seis puntos lo cual es muy poquito y aquí en las flores vamos a ver quién tuvo más de cada tipo el primer lugar se va a llevar diez el segundo lugar se va a llevar seis y el tercer lugar se va a llevar dos. Vamos a suponer que solamente gané en este tipo de flores sumo mis puntos que serían dieciséis aquí serían veintinueve puntos y aquí arribita anotaría mi gran total que serían cuarenta y cinco puntos. Desde luego este puntaje está sumamente simulado pero así es como funcionan las hojitas de Ofrendados. Y bueno ese fue Ofrendados es un juego sencillito en donde simplemente vas a tomar los dados y vas a dibujar tratando de optimizar tu ofrenda. Con lo negativo primero cositas que no me gustan y la primera creo que es muy obvia o al menos para mí es el tablero se me hace que está muy contaminado visualmente se ve muy bonito pero creo que hay elementos que se confunden bastante. Yo eliminaría los puntitos naranja para dejar más en claro la forma de las flores ya que desde lejos es muy difícil darle lectura al tablero. Otra cosa que no me gusta es al momento de colocar las flores vas a ir tapando la iconografía y cuando se pone una flor sobre otra es muy difícil de leer el tablero y saber quién lleva la mayoría. Yo lo que haría sería cada vez que pongo una flor en el A, en el B o en el C simplemente marcar en mi hojita un puntito o una rayita para que sea más fácil el conteo al final del juego. De igual forma la iconografía que se encuentra en las florecitas es importante porque algunas veces quieres caer en esa flor para obtener el bono pero también es súper fácil de que la pierdas de vista. Otra cosa que no me gusta mucho del diseño del tablero es la parte donde vas a estar contando el dinero. Las flores no cuadran bien entre los espacios y de todas formas es difícil recordar cuánto dinero tienes a simple vista porque las flores van tapando los números y además hay números que no están en el tablero es decir del 0 se pasa al 2 asumiendo que el puntito de en medio es el 1. Definitivamente tomando todo esto en cuenta y las cosas que vas a tener que estar recordando sí creo que es un juego que se debe de jugar más de una vez para poder entenderlo completamente y es de esos que una vez que lo terminas te hace clic y dices perfecto ahora sí hace como se juega vamos a jugarlo en serio. Ok ahora con las cosas que sí me gustan dejando de lado los aspectos gráficos y que de repente pueden alentar un poquito el juego es uno de estos roll and write donde vas a tener un montón de opciones y esa es una cosa que disfruto mucho en este género de juegos. Me encanta tener diferentes minijuegos en los cuales puedo estar intentando sacar la mayor cantidad de puntos. Está como ordena las ofrendas está el camino de las flores que también tiene su presionar tu suerte porque si no llegas a pasar la cabeza ni siquiera vas a poder ganar el juego. Entonces tienes esa sensación de necesito llegar a ir rápido pero tampoco quiero brincarme muchos espacios con recompensas ni tampoco quiero estar dejando pasar varias flores porque 10 puntos que te da la mayoría de cada una de ellas es bastante. Ahora una cosa que no se alcanzó a apreciar todo en el overview de las reglas es que este juego a diferencia de muchos de este género que parecen multisolitarios aquí hay interacción de jugadores de repente puedes cambiarles un dado obtienes objetivos que te hace fijarte en qué está haciendo el jugador de tu izquierda o el jugador de tu derecha en general ofrendados es un juego que tiene muchos aspectos en los cuales tienes que estar pendiente de todo el juego vas a querer llenar una fila pero a lo mejor te conviene subirte en los escalones de tu altar o de repente te conviene acelerarte en las flores o a lo mejor estás haciendo un increíble altar pero vas súper atrás y ni siquiera vas a alcanzar a puntuar entonces todas esas cositas que te vuelven a traer la atención al tablero se aprecian bastante este juego no le va a funcionar a personas que quieran estar súper al pendiente de cuántas mayorías hay de tener una estrategia muy fija porque los dados de repente van a bloquear alguna estrategia posible puede que estés comprometido a conseguir un pan de muerto pero nunca sale el pan de muerto en los dados y no tienes las cartas que te permitan manipular un poquito los dados o que te den acceso directamente al pan de muerto entonces a alguien que le gusta tener mucho control sobre su estrategia a lo mejor este juego le puede resultar que tiene bastante azar y desde luego si eres alguien que gusta de juegos sumamente pesados y que te hace romperte la cabeza pues este no es este tipo de juegos este juego es un poquito más ligero más casual pero si buscas algo con mucha carnita y que te rompa la cabeza no lo vas a encontrar aquí ahora para quien creo que este juego si les va a funcionar para personas que disfrutan este género y les gusta estar tratando de resolver los problemas que se les va presentando no tienes control sobre las cosas que van a salir y tienes que tratar de hacerlo mejor con lo que tienes si te gusta ese tipo de estrés y te gusta ese tipo de situaciones en el que no tienes control y tienes que resolverlo de la mejor manera creo que este juego ofrece bastantes oportunidades para poder estresarte de la manera que te gusta también si eres de esos jugadores en que te gusta estar presionando tu suerte estar con la emoción de los dados a lo mejor estás esperando solamente una tirada para poner ese pan de muerta en el mejor lugar de tu ofrenda pero no sabes si va a salir entonces si te gusta ese estrés estar tirando los dados y a ver si sale y tener la alegría la euforia cuando sale el resultado este juego definitivamente va a cumplir esa expectativa para ti y también si lo que buscas es un jueguito familiar donde te puedas sentar relajar y simplemente disfrutar de la plática y mientras estás dibujando creo que este juego también es una buena opción lo único que quisiera llamar tu atención de ese aspecto es que es hasta cuatro jugadores si tú crees que eso funciona para tu familia perfecto entonces si te llamó la atención ofrendados aquí abajito voy a dejar el link para que vayas a checar su página de kickstarter y decidas si es un juego que quieres apoyar o no desde luego muchas gracias a Carlos y a Porcomonte por darnos acceso al prototipo para que se los podamos mostrar y ustedes puedan decidir si desean o no hacer su ofrenda y si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima me puse una playera temática y creo que ni siquiera se va a ver en el video chau chau Gracias por ver el video.